Gracias a Dios este mes pudimos empezar con la segunda etapa que consta en llegar hasta el techo, si Dios quiere, los materiales ya los tenemos pagados en depósito y bueno, ahora el albañil ya están trabajando para ir haciendo la obra de a poquito. Los servicios también, como vemos, se están incorporando en la etapa que corresponde, en el caso del agua. Sí, le pedimos a la municipalidad que hiciera la conexión de luz y de agua y ahora en este momento la cooperativa está haciendo las conexiones. Recordanos, Lili, a todos los vecinos los montos establecidos, qué montos se han utilizado, los fondos de donde lo han conseguido y qué es lo que se prevé también como gestiones ante la provincia, ¿por qué no? Sí, bueno, los montos de la primera etapa fueron 75.000 pesos en la parte de los cimientos de mano de obra y en esta etapa son 95 más o menos se nos va a ir de mano de obra. Ese dinero ya lo teníamos algo juntado con la rifa que hicimos el año pasado. No queríamos hacer otro evento hasta tanto la gente viera que todo ese dinero se volcó a la sala. Entonces ahora en marzo vamos a hacer una pollada que nos va a ayudar la municipalidad. Marco Ferrer ya me prometió que nos vamos a hacer una gran pollada para poder solventar lo que falta de pagar la mano de obra. Y bueno, ya después tramitar sí lo del techo porque he mandado carpetas a la provincia y el señor Escoto es el chico de secretario. Sí, también tiene una carpeta nuestra. Bueno, esperamos, aunque sea que nos manden los materiales para techar, que serían las viguetas y los ladrillos. Pero bueno, eso ya sería un avance grande para nosotros. La cooperativa nos prometió también ayudarnos con un poco de cemento para la losa. Así que bueno, estamos con expectativas de poder seguir y no cortar este avance. En un principio se habría establecido que la mano de obra correspondía al municipio, con mano de obra municipal. ¿Cómo se fue gestionando y a qué conclusión han arribado? Bueno, como no había posibilidades de que los albañiles tomaran la obra acá, entonces directamente decidimos nosotros poner el mismo albañil que nos hizo la primera etapa. Nos hizo un muy buen precio, nos hizo una ayuda muy grande, porque él ya nos conoce, es el albañil del barrio casi, porque a todos nos trabajó. Y entonces bueno, decidimos directamente hacerlo nosotros directamente. Bueno, y si falta algún dinero, ellos nos iban a ayudar. Gracias a todos los que colaboran, a los vecinos, que vayan sabiendo que esto es una obra para todos los vecinos. Ayer un señor y una señora me preguntaban, ¿y va a ser para todos los del barrio? Sí, va a ser para todos los del barrio Acuña, para Barrio Sur, para Barrio Las Flores, para Villa Zoila, para Cabero. Así que yo los invito a todos. El que quiera aportar alguna idea para ir haciendo algo, bienvenido sea, lo vamos a recibir con mucho gusto.